¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento revivida, tampoco es que yo beba un montón Pero un poquito quita la tensión Me siento libre y se van las penas y el dolor Me río del día, digo, ¿en qué me persigue? ¡Suscríbete al canal! Me voy directa al mío, no me contradicen jamás Un pequeño traguito de voto Y decidida doy mi opinión sobre política Yo indico al radical, parte de derecha, izquierda, liberal Y a la república, para quien me gusta, bravo Nadie argumenta como yo, es que soy única Porque yo sé hablar con el fron Con un traguito de voto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora quiero confesarles lo que creo en el amor ¡Suscríbete al canal! Tengo mis excentricidades Y sin creer que soy mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!